En la siguiente nota priorizamos la salud visual y le preguntamos al técnico óptico Julio Soto cuál es la influencia de la luz azul, de los rayos azules en nuestra visión. La luz azul es una parte de la luz que alcanza a ver el ojo humano, o sea, está dentro del espectro visible de toda la luz que se ve y los rayos ultravioletas son los que están por fuera de la luz, ya no se captan, el ojo humano no capta los rayos ultravioletas, pueden estar ingresando al ojo y el ojo humano no se da cuenta, pero la luz azul sí, el ojo humano la percibe y es muy molesta en algunos casos. Habitualmente, perdón, ¿habitualmente dónde encontramos luz azul? Bueno, normalmente ahora está muy en boga la luz de los foquitos LED, digamos, de las luces LED como se conocen, también obviamente en las pantallas de las tablets, de las computadoras, de los celulares, obviamente, y además hay cosas que están muy en boga aplicándose actualmente, como son las luces de la policía, de algunas ambulancias, también mucha cartelería, toda esa luz ingresa normalmente al ojo, porque el ojo, además de que ingresa, lo capta y es muy molesta. ¿De qué manera se puede filtrar esto? ¿O cómo la tecnología ayuda para que no afecte tanto a la vista? Bueno, justamente los problemas que acarrea el ingreso de luz azul al ojo es que tiene una acción química muy importante, muy negativa, muy nociva. Entonces, ahora justamente está llegando también la tecnología a los cristales oftálmicos y incorporada a la masa de los cristales, tienen sustancias que filtran esa luz azul. ¿Qué ofrecen concretamente en estilos óptica? ¿Qué producto? Bueno, en este momento estamos hablando de todo lo que hay actualmente en el mercado mundial, específicamente estamos hablando de los cristales Majestic Blue Light Cat, que justamente quiere decir que son un filtro para la luz azul. Linda época del año para invertir en salud visual, Julio. Bueno, como siempre, vos sabés que nosotros primero apuntamos a la salud ocular, ¿no es cierto?, a la salud visual. Siempre hablamos de la gente que camina por la costanera, o que hace actividades al aire libre, que cuide sus ojos. Ahora también estamos, como decimos, con lo último de la tecnología, al servicio de la salud visual, que es este tipo de cristales que justamente filtran para que la luz azul no ingrese y haga su actividad nociva a los ojos. ¡Gracias!